Nos acercamos al stand de Cooler Master en el CES de Las Vegas 2018. Esperamos ver muchas novedades en cajas, en periféricos y en otras líneas de producto que tiene Cooler Master y que todos conocemos. Mantente atento porque al final de este vídeo voy a lanzar una pregunta técnica de algo de lo que voy a hablar, de algún producto, y podrás responder a esta pregunta a través de un formulario y entrar en un concurso de una Master Case H500P. Vamos a empezar a ver las cajas que nos trae Cooler Master en esta feria. ¿Qué es la Master Case H500M? Tenemos ante nosotros la Master Case H500M, que viene a ser la gama superior de la H500P. La M hace referencia a Maker y la P de la H500P hacía referencia a la Pro. Como sabemos en Cooler Master la Maker siempre está por encima y es la gama superior. Como podemos ver en esta caja tenemos cuatro paneles de cristal templado, que viene a ser el panel posterior, el panel superior, la ventana normal y también el frontal. Sin embargo, Cooler Master también nos incluye con la propia caja otro panel, que lo llaman Mesh, que es como una especie de red completa para el frontal, que aumenta la succión de aire y la introducción de aire a través de los ventiladores de 200 milímetros que tiene. Esta caja estará disponible en breve en nuestro país por un precio de 199 euros. Esta es la Master Box 500, que es una caja de 69 euros que llegará a nuestro país en marzo y se caracteriza por ser una caja de diseño bastante agradable, que además tiene cristal templado. La Master Box 500 incorpora dos ventiladores RGB de 12 centímetros en el frontal y otro ventilador neutro en la parte posterior. Incorpora un controller para el RGB básico, que con pulsarle en el botón de Reset cambiaría el modo de RGB o los colores que está mostrando. Además, también en la parte superior tenemos un filtro para el polvo que evitará que se nos ensucie el equipo. En la gama Master Box a finales del primer trimestre de 2018 también vamos a tener la TD500L, que es una caja con un frontal acrílico que tiene espacio para colocar tres ventiladores de 120 milímetros. También tenemos una ventana acrílica con unas formas abombadas y podremos encontrar esta caja por 49,99 euros en nuestro país a partir de abril de este año. La gran novela de Cooler Master en Periféricos en este CES 2018 son los teclados MK850 y 851, especialmente el 851 porque es el que incorpora su nueva tecnología AIMPAD. El AIMPAD consiste en que pulsando este botón de aquí convertimos las teclas de esta zona en teclas progresivas. Es decir, cuanto más fuerte pulsamos la tecla, mayor será la intensidad que aplique al juego. Por ejemplo, en un juego de carreras, si tú aceleras pulsando esta tecla y pulsas solo un poquito, acelerará solo un poquito. Si pulsamos con más intensidad, hasta el fondo acelerará a fondo. Y lo mismo ocurre con todas estas teclas de aquí que se pueden configurar para usarse de este modo en los juegos o en otro tipo de cosas. Adicionalmente, este teclado dispone de estas ruedas que se pueden configurar a través de su propio software para utilizarse, por ejemplo, para controlar el volumen, para hacer scroll o la función que deseemos aplicar. Aquí podemos ver ambos teclados, el MK851 y 850 abajo. El 850 no incorpora el AIMPAD y el 851 sí. Por el momento desconocemos el precio de ambos teclados, pero sabemos que llegan al mercado en el tercer trimestre de 2018. Este es el ratón MM830 de Cooler Master. Inmediatamente podemos ver que lo que se caracteriza de él es que tiene un panel LCD que nos puede mostrar varias cosas, como por ejemplo, stats del juego o los DPI's a los que estamos jugando y demás funciones. Tiene también una serie de botones aquí escondidos que se pueden activar con el pulgar. Y, bueno, luego tiene la rueda de precisión tradicional de Cooler Master y un sensor de 16.000 DPI's. Este ratón estará disponible a partir del tercer trimestre de 2018. Todavía se desconoce el precio. Espero que te hayan gustado las novedades de Cooler Master en esta feria. Y ahora llega la hora del concurso en el que puedas ganar una caja Master Case H500P. La pregunta es, ¿cuál es el teclado que incorpora el AIMPAD? Tienes que decir el nombre y rellenar tus datos en el formulario, en el enlace que verás aquí abajo. El 28 de enero finaliza el plazo, a medianoche, y el 30 de enero anunciaremos el ganador. Muchas gracias por vernos. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para ver más vídeos como este. Gracias. 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 Gracias.